... Arrancamos un nuevo programa de fierros a fondo, como lo hacemos habitualmente los días miércoles, aquí en la pantalla de moldes cable color, aquí instalados en nuestro amigo auspiciante moldes neumáticos para sus neumáticos Pirelli, también tren delantero, suspensión, dirección, alineado y balanceado, ¿dónde? En moldes neumáticos de nuestro queridísimo amigo José Lukasewicz, con más fierros a fondo desde aquí, desde moldes neumáticos. Tenemos mucho material pendiente de lo que vimos en el Rosendo Hernández de la vecina capital de San Luis, allí se corrió la clase 2, donde nuestro piloto local, Gabriel Dotti Jr. y todo su equipo estuvieron presentes, también estuvo Seba Galo, que está bajo su mismísimo techo y compañero de equipo de Gabriel Dotti Jr., y todo esto ocurría allí en el Rosendo Hernández. Continuamos fierros a fondo, la clase 2 del Córdoba Pista, su tercera fecha en el Rosendo Hernández en San Luis, allí estuvimos fierros a fondo con Ignacio, y la clase 2 con casi 20 autos, importantísimo, ¿no? También, cuando teníamos 10, 11, 12, ha recuperado autos en todas las categorías del Córdoba Pista, está realmente muy linda esta categoría, ¿no?, de la Federación Parabas. Sí, realmente es una categoría muy linda, muy competitiva, y tiene buen parque de pilotos, porque realmente el grupo de pilotos son muy, pero muy buenos, eso lo vemos fecha tras fecha, jóvenes todos, muy jóvenes, es una proyección de la Renault, es más lo más joven que tiene en todas las categorías, porque después en la clase 1 estándar hay pilotos jóvenes, pero el piloto es muy grande también. Muy experimentado, o sea, hay una mezcla. Y, bueno, los 4.000, por supuesto, de todas edades, ¿no?, tenemos a Garviglia, que fue el tercero ayer, que es muy joven, pero la mayoría son gente grande. Estas dos categorías, la Plus y la 2, son donde están los pilotos más jóvenes, los más experimentados. Y ahí es donde está compitiendo Gabriel Dotti, ¿no? Así es. Menuda changa se agarró de luchar con toda esta gente. Así es, casi 20 máquinas, y ¿qué pasó? Bueno, Gabriel, como lo decíamos, ¿no?, en la previa, estuvo modificando varias partes de su auto, buscándole la puesta a punto, y ¿qué pasó a la hora de clasificar con el Palio? Con el Palio, César Godoy se llevó lo mejor con el Palio, minuto 17.051, a tan solo 270, Luciano Bossio con el Fiat, uno de la, bueno, de la versión nueva. Nueva generación. Tercero, Germán Idañez, a 4.19, el cuarto, Rodrigo Juárez, a 4.60, el quinto, Boreaña, 540, el sexto, Fernández, a 560, a 584, Alterio, Reier, el octavo, a 6.31, el noveno, Marcos Giordano, a 9.20, el décimo, Ostermeyer, a 9.63, el undécimo, aquí está el primer piloto, el Seba Galo, a 1.162, 12, Santana, a 1.837, y 13, Gabriel Dotti Jr. con su Palio, a 1.919, de la punta del Poleman de César Godoy. Rojo, Lárbaro. Bueno, seguimos fierros a fondo, seguimos con la clase 2 del Córdoba Pista, en la, sí. La primera serie se viene. Bueno. Le doy el ordenamiento de la primera serie, César. Largaba Godoy adelante con Juárez, para la segunda fila, Marco Giordano con Borioni, para la tercera, el Seba Galo, Federico Rey, para la cuarta, Gabriel Dotti, Agustín Gianri, para la quinta, Nicolás García y Herman Ocetti. Así largaban la primera serie de la clase 2. Así terminó la primera serie, el ganador fue Rodrigo Juárez, segundo Borioni, tercero Godoy, cuarto Rey, quinto García, sexto Jordano, hasta ahí con 6 vueltas, séptimo Gabriel Dotti Jr. con 4 vueltas y el Seba Galo solo dio 2 vueltas sin tiempo. Gianre y Ocetti para esta serie. Bueno, decía Gabriel Dotti Jr. que cuando marchaba tercero en esta serie, un toque, ¿no? Le pegaron, se veía el golpe en la puerta izquierda para atrás, ¿no? La parte trasera prácticamente, lo dejó fuera de competencia en la serie, que en la tercera colocación, si alargás en la grilla, en la tercera fila, ¿no? En la sexta colocación para alargar una final, es otra historia que tenés que largar de atrás, ¿no? No, tenés que remontar todo, lamentablemente, bueno, esto lo postergó bastante, se rompió la cremallera también en ese golpe. También, también, ya que decíamos, ¿eh? En despistarles se rompió todo eso, lamentablemente. Así que, bueno, se veía renegando el negro Dotti y, bueno, nos metemos ya en la segunda serie, en la jornada puntana del día sábado. Así largaron, para la primera, Idañez y Fernández, para la segunda, Bocio y Ostermeyer, para la tercera, Santana y Alterio, para la cuarta fila, Nasi y Barra, y bien, la última de todas, Patricio Torres. Bueno, ¿cuánto me llegaron al banderazo final de esa serie? Al banderazo, el ganador fue Germán Idañez, segundo, Fabricio Fernández, tercero, Bocio, cuarto, Alterio, quinto, Santana, sexto, Ostermeyer, séptimo, Nasi, octavo, Barra y Noveno Torres, todos con seis vueltas. Bueno, así la primera y segunda serie de la clase 2, en la jornada puntana, en el Rosendo Hernández, y allí, en la ciudad puntana de San Luis, San Luis Capital, nos metemos ya en lo que va a ser la gran final que tuvo, bien tempranito, la primer final, ¿no?, a las 11 y 30 de la mañana, allí estaba el negro Dotti en pista nuevamente, y bueno, todos los, el Juárez Competición y los demás pilotos, ¿no?, que iban a definir una gran carrera de la clase 2, muy peleada, muy luchada. Lucharon, y vaya si lucharon de igual a igual, era vuelta tras vuelta, sobrepaso tras sobrepaso, realmente muy entretenida, hay mucha paridad mecánica y eso asegura el espectáculo. Pero la carrera se la llevó Rodrigo Juárez, segundo, Luciano Bocio, tercero, Alterio, cuarto, Fernández, quinto, Federico Rey y sexto, Godoy, los seis primeros. Nazi llegó sin vueltas, Gabriel Dotti Jr., con tan solo siete vueltas, arribó al final de todo lo que fue esto. ¿Por qué contamos esto? Porque hubo una maniobra en la curva, en el ingreso a la curva 1, saliendo de la recta, donde se tocan, venía en medio del segundo pelotón, Gabriel, se toca dos autos que iban delante de él, y bueno, lamentablemente, se quedó sin pista, frenó, frenó, pero terminó impactando de lleno, y allí terminó su carrera, ¿no? Lamentable, porque venía con un muy buen ritmo el auto y venía para mejorar seguramente un par de puestos. Así es, cuando ya promediaba la mitad de la carrera, en la vuelta siete, ¿no? Allí quedó Gabriel Dotti Jr., que bueno, tuvo un fin de semana complicado, le parecía que se le iba a redondear cuando venía y marchaba tercero allí en esa primera serie, y después, bueno, terminó con la final abandonando, pero bueno, sacó varias conclusiones, ¿no? De cómo está el auto, cómo va el chasis, cómo va el motor, y bueno, importante también para Gabriel Dotti Jr., ¿no? Experimentando este nuevo palio. Y bueno, una gran, gran carrera en la punta, entre Juárez, Bocio, Alterio, el perrito Alterio, el último ganador, Rodri Juárez, un piloto muy joven, que nuevamente se quedó con la final, ¿no? Dos Fiat, uno de la vieja generación, uno nuevo del de Bocio, así que hubo lucha allí entre los tres, y bueno, para atrás ni le cuento, pero hubo en la punta de la carrera, que por ahí es lo más emocionante, pero también hubo lucha. Sí, realmente fue apasionante ver el momento en que se queda, y Dañez intentaba, de todas maneras, Bocio superarlo a quien fue el ganador, ¿no? A Rodrigo Juárez, y bueno, allí hubo una lucha, pero más que interesante, y más que todo, lucharon también por su propio campeonato, ¿no? Porque recordemos... Recuerda. Que, por ejemplo, Luciano Bocio llegó con 54 puntos, seguidos por Boriani con 47, Alterio con 45, Rodrigo Juárez con 40. Imaginate cómo está el campeonato ahora, si te digo que Rodrigo Juárez fue el que más sumó, que Bocio, que estaba puntero, salió segundo, o sea, sigue manteniendo la punta, pero Bocio recortó sobre Alterio, por ejemplo, también, que llegó tercero. Lo recortaron todo, va. Se apretaron bastante en la cima del torneo, y bueno, esto nos hace presagiar lo que va a ser de aquí hasta el final esta categoría, porque, volvemos con lo mismo, ¿no? Hay muy, mucha paridad conductiva y mecánica en la categoría. Así es. Donde nos encantaría realmente que el negro se prenda en el lote de punta. Así es, le falta muy poquitito, nada más que se le termina de rondear un fin de semana, que no lo logró en la localidad puntana, ¿no? En la capital puntana, más precisamente en San Luis, en Rosendo Amandes. Presentamos un poquito más Fierros a Fondo, lo seguimos presentando, y ya continuamos desarrollando todo lo que ocurrió en la tercera fecha del Córdoba Pista, en Rosendo Amandes, en San Luis Capital. ¡Suscríbete! Si se trata de energía, en Austro Energy Store tenemos lo que buscas, acumuladores, cargadores y todo en energías alternativas. Vení a Austro Energy Store, un almacén de energía. Seguimos con más Fierros a Fondo desde aquí, desde el Lubricentro de Moldes Neumáticos, te queremos contar todo, todos los servicios que te ofrece. Cambio de aceite, cambio de filtros, lubricantes para dirección hidráulica, líquido de frenos, también cambio de aceite en camiones, tractores, todo tipo de vehículos. ¿Dónde? Aquí, en la parte lubricantes de moldes neumáticos. Seguimos con más Fierros a Fondo desde aquí, desde el Rosendo Hernández de San Luis, estamos con Gabriel Dottis Juniors, después de todo lo que ocurrió en la final del Turismo en Pista Clase 2. Gabriel, buenos días, y bueno, un poco complicado el fin de semana, principalmente la final, ¿no? Varios roces de pista y lamentablemente te tocó a vos. Sí, buenas tardes. Una lástima porque venimos con un ritmo lindo de carrera. Ayer también largamos, pudimos meternos tercero en la serie y bueno, venimos muy bien abajo el agua y un toque nos deja fuera el carrera en la última vuelta, nos rompe la cremallera, se salieron unas cosas y bueno, laburamos para hoy, hoy tuvimos que salir con piso seco, cambiar todo, y bueno, la verdad que todavía, como yo les contaba, estamos buscándole un poco la puesta a punto del auto, que ya se habrá notado el ritmo de carrera, que estamos muy parecidos a los de adelante. Y bueno, una lástima, veníamos ahí peleando el pelotón ahí de la mitad para adelante y un poquito renegando con las electoras, que no sé qué habrá pasado, si será problema de caja, si habrá aflojado algo y que eso nos retrasaba un poquito, pero bueno, lo importante es que noté que todas las primeras vueltas pudimos seguir el pelotón de adelante, el ritmo que venía el auto era espectacular y bueno, un roce en la 1 entre los compañeros de pista hizo que lo agarre al medio, que lo choque al medio y bueno, una lástima, no rompimos mucho, pero va a ver que laburó un poco lo que es la chapa y tratar de seguir probando para seguir mejorando. Mucho trabajo para vos y todo tu equipo, realmente han hecho hasta lo imposible para ser protagonistas el fin de semana, sinceramente lo mismo, te felicitamos porque el trabajo que han hecho es increíble y es mucho. Con esto quiero decirte que estamos muy contentos de que hayan estado presentes aquí, ustedes una vez más, vos con todo tu equipo y todos los autos que están dentro del Dota y Competición. Sí, la verdad que sí, bueno, y muchas gracias a ustedes como siempre digo por tenernos en cuenta y dar a conocer todo lo que laburamos. La verdad que sí, estamos laburando mucho, se puede, así que bueno, nos falta un chorrito que estamos ya organizando la prueba, el auto terminó bastante entero, pero bueno, nos vamos con una mirada buena y vamos a seguir laburando, como siempre digo. Y bueno, agradecerle a todos los chicos que la verdad que laburan un montón, mi viejo, mi hermano, Pepe, Edgardo Barosco, que la parte de él en rectificación y la idea que nos tira en Chasis también es buena, y bueno, a todo el grupo La Peña, a los sponsors de Molde y bueno. R&R Gribarelo, retenes, rulemanes, correas. En R&R Gribarelo encontrarás repuestos para máquinas agrícolas. R&R Gribarelo en Avenida 9 de Julio 800, Telefax 481-089. R&R Gribarelo. R&R Gribarelo. Seguimos de conocernos a la final de la anterior competencia clase 2, y le podemos dar la felicitación a una final realmente electricizante, lo vivimos de las primeras vueltas y después, bueno, yo creo que el Painter fue un golpe de escena increíble en esta final. Sí, muchas gracias. La verdad que la primera parte de la carrera la habíamos planteado con mis compañeros de equipo, en irnos para adelante y cortarnos dos solos y definirla en la última vuelta entre nosotros. No se nos pudo dar por la salida de la autoseguridad. Aparte de ahí tuvimos que cerrar las puertas y cuidar todo hueco que podíamos dejar. Realmente se vino con todo, Luciano Bocio por ahí nos dio la sensación, yo estaba sobre la recta principal, llegaban muy juntitos a la primera curva, pero tenés un auto fantástico, han trabajado increíblemente, y donde vos lo ubicabas doblabas y hacías los radios realmente de una manera increíble. Sí, la verdad que no podría estar acá sin la autoseguridad que tengo. Me permite, como decís, ir por donde quiero, y sí, llegábamos al final de recta apretado, pero bueno, sería favor para ahora. Increíble para tu campeonato también esta suma de puntos. Sí, fue una buena suma, en Río Cuarto no habíamos podido sumar o en el punto, ahora sumamos bastante, así que creo que nos planificamos. Felicitaciones y será una gran carrera seguramente la próxima vez. Bueno, muchas gracias. Rodrigo Juárez, el ganador de la clase 2 aquí en el Rosendo Hernández. Alineados GD, alineados, balanceados, escapes, tren delantero, reparación de llanta, venta de repuestos, alineados, computarizados, alineados GD. Alineados GD, 0358254359, ¿dónde lo encontrarás? En Mitre y Hernández, alineados GD, máxima tecnología computarizada para su vehículo. Barraca Danluc de Juan Carlos Coca. Evolucionamos con calidad para durar. Avenida 25 de Mayo y ruta E86. Barraca Danluc de Juan Carlos Coca. Coronel Moldes Metal Moldes de Walter Zuculino Te ofrece estructuras metálicas, construcción de tinglados y galpones, fabricados a medida de tus necesidades. Servicio de grúa, transporte de carga, chapas, aceros, cortes y plegados, metal moldes, trayectoria y seriedad en el rubro. En Roque Saenz Peña, 695, teléfono 03582465404, Coronel Moldes.